de la ciudad de Madero, Tamaulipas, justo donde se encuentra el domicilio de los papás de Cristian de Jesús Rojas, presunto culpable de haber golpeado su novia Melanie el 31 de octubre de este año. Para ingresar a este domicilio tiene que pasar primero por un vecino y luego el acceso hacia su casa. Sin embargo, en este momento está clausurado por parte de la Fiscalía, ya que ya instaló algunos sellos. Los elementos de la Fiscalía nos refieren a algunos vecinos que llegaron a muy temprana hora, del día de hoy jueves, y que no se encontraba nadie en ese momento en el domicilio. Los cuales duraron pocos minutos y posteriormente se retiraron. Sin embargo, las autoridades continúan en la búsqueda del joven Cristian de Jesús Rojas para que sea llevado ante las autoridades y se deline la responsabilidad de los golpes que recibió Melanie. De una manera extraoficial se comenta también que Melanie podría ser dada de alta el transcurso de este día, lo cual estaremos atentos para llevar la información a ustedes. Por esto regresamos al estudio contigo. Muy bien, Martín Juárez, te agradezco toda la información desde Tamaulipas con las actualizaciones de este terrible caso. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el hermano de Melanie. Esta mañana en DPC, mi compañera Paola Rojas lo hizo con Dana, la mejor amiga de esta jovencita. Esto fue lo que le dijo sobre cómo comenzó la discusión que terminó en esta brutal agresión de Cristian hacia Melanie. Él le tocó el glúteo, fue un momento en que yo estaba bailando a mi amiga, yo le estaba bailando de espaldas, yo estaba volteada, yo no veía y pues ella me agarraba de la cintura, pero hubo un momento en que él tocó y fue mi amiga la que le quitó la mano de encima de mí y fue cuando hubo una discusión. Ahí está el motivo que generó toda esta discusión entre Melanie y Cristian. Y recuerda que ayer veíamos el video, yo le preguntaba al hermano de Melanie sobre unas llaves, porque ahí se escuchaba que Cristian le preguntaba de unas llaves, pues su amiga Dana dio más detalles sobre esta situación. Y que le decía, pues lo que estaba pidiendo, se escucha en el video, son unas llaves y le estaba diciendo que no las tenía, yo también le decía que no las tenía, porque se supone que estaban, estaban en el carro. También el detalle aquí es que la policía habría llegado en ese momento, pero como Melanie no estaba en el hospital, dejaron que este señor, que este Cristian huyera y hasta el momento pues se desconoce su paradero. Así las cosas con la policía. Seguiremos al pendiente de este caso y del avance médico que tenga Melanie en las próximas horas para que pueda volver ya a su casa. Afortunadamente le pudieron salvar la visión y su ojo izquierdo a Melanie. En otro caso de violencia contra mujeres, la Fiscalía de Chiapas informó esta mañana que detuvo a dos personas por el feminicidio de Erika, esta joven embarazada, quien fue asesinada en Palenque. Los detenidos son Luis, quien presuntamente era la pareja sentimental de Erika y otra mujer identificada como Yasmín. Ambos fueron puestos a disposición de juez, que será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas. Pero el más sobre este caso, ¿qué pasó con Erika? La joven de 23 años de edad fue reportada como desaparecida luego de que el pasado 31 de octubre asistiera a una fiesta en compañía de José Luis Giovanni. Pasados cinco días, la Fiscalía del Estado de Chiapas realizó un cateo en una vivienda, donde encontró semi-enterrado el cuerpo de Erika, quien estaba, por cierto, embarazada de siete meses. Imagínense ustedes el horror. A 33 días de su desaparición y ante la falta de atención de las autoridades familiares de la activista Sandra Domínguez, instalaron ya un plantón en el centro de la capital de Oaxaca. Estamos hablando ya de otro caso. Sandra y su esposo desaparecieron el 4 de octubre en la comunidad de María Lombardo del Caso. Hasta ahora solo se han encontrado su camioneta y su celular. Aquí le informábamos. En el plantón, su familia denunció que no hay ayuda por parte de la autoridad, ni se han destinado recursos siquiera para la búsqueda de esta mujer, de su esposo. Y hay que recordar que esta mujer hacía mucho activismo. Nosotros como familia determinamos este movimiento porque suscitados de los feminicidios que pasaron ayer en la madrugada, pues obviamente nosotros ya también tenemos miedo porque también hemos sufrido de persecuciones. Entonces, lo único que pedimos es a mi hermana. Si ellos tienen información, ya no más mesas de diálogo, sino que actúen y nos regresen a mi hermana. Estaremos muy, muy al pendiente del caso de estas tres mujeres en Tamaulipas, en Chiapas y en Oaxaca. Pero más adelante, también hay que tener la historia de Alma, una niña que desde Palestina le pidió ayuda a la presidenta Claudia Shebao. Por favor, mi resistencia, Claudia Shebao, sálvanos. Por favor, mi hijo, sálvanos. Por favor, México, sálvanos, es lo que dice esta pequeñita. Hablamos con su tío que vive en México y que está desesperado por sacar a su familia de la guerra en Gaza. En un momento les tendremos toda, toda la historia. Mientras tanto, vamos a continuar con este viaje por la información de la República Mexicana. De esta manera, llegamos hasta Guerrero. Allá autoridades encontraron 11 cuerpos en Chilpancingo. Ángel Galeana tiene relación con la familia desaparecida en Chilapa de Álvarez a mediados de octubre. Cuéntanos, por favor, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Irán? Muy buenas tardes. Te saludo desde el CEMEFO de Chilpancingo. Comentarte que durante el transcurso del día hemos visto pasar a familiares de estas 16 personas desaparecidas que estaban en Chilapa. Han estado entrando y saliendo del CEMEFO. Sin embargo, pues no se ha dado o no se ha informado hasta este momento información oficial sobre si los 11 cuerpos que dejaron ayer aquí en la capital pertenecen a parte de este grupo de 16 personas desaparecidas. Lo que toca en este momento, Irán, pues es esperar a que la fiscalía o los familiares nos confirmen si son estos 16 o estos cuerpos son parte de las 16 personas que estaban desaparecidas. Todavía habrá que ver qué pasa con el resto de las personas. Nos ha informado que hayan sido liberados algún grupo de personas que estaban secuestradas en Chilapa. También comentarte que este hallazgo, Mirán, estos 11 cuerpos, se da luego de que el Ejército había informado, anunciado un operativo especial precisamente para buscar a los desaparecidos en el municipio de Chilapa. Mi información, muy buenas tardes. Gracias, Ángel. Te agradezco toda la información. Estaremos al pendiente porque en el caso de la familia desaparecida había menores de edad. En este caso, en la de los cuerpos encontrados en esta camioneta, también hay menores de edad. Estaremos muy al pendiente de las investigaciones por parte de las autoridades. De Guerrero nos vamos ahora a Zacatecas. Allá autoridades reforzaron la seguridad en las zonas semidesérticas al norte del estado luego del robo de varias góndolas cargadas con aleaciones de oro, plata, zinc y plomo la semana pasada. De hecho, ya se implementó un patrullaje en esta región, aunque aún no se sabe nada de las cargas desaparecidas. Lo que sí se conoce es el modus operandi con el que criminales desaparecieron estas góndolas el pasado 31 de octubre. Un comando robó los seis contenedores que transportaban oro, plata, zinc y cobre, extraídos de una mina a cielo abierto de la transnacional Newmont. Dos trailers cargados de distintos metales y minerales y dos autos compactos salieron de la mina Peñasquito en el municipio de Mazapil. Una hora después, en la carretera Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Santiburcio, fueron asaltados. Según la Guardia Nacional, el comando interceptó los dos trailers que jalaban las góndolas con los minerales y a los elementos de seguridad privada que viajaban en dos autos compactos. Los hombres armados engancharon las góndolas, con 200 toneladas de minerales, a otro vehículo de carga. Se llevaron toneladas de oro y plata. A los custodios los dejaron abandonados en un camino y los asaltantes huyeron por otro. Se pudieron recuperar los tractocamiones con los operadores y los dos conductores que iban a bordo de dos vehículos compactos que eran la seguridad privada de las góndolas, pero no pudimos recuperar las góndolas. 200 toneladas de oro, plata, cobre y zinc siguen desaparecidas. Bueno, por su parte, la Fiscalía de Zacatecas se comprometió con Imagen Noticias a proporcionarnos hoy más detalles de los operativos por este caso. En cuanto tengamos la información, aquí se lo haremos saber. En otra de ladrones en Nuevo León, mismo ladrón, misma víctima, muchos robos. Vean esta historia. Desde hace 10 años, Adriana García ha tenido que lidiar con un delincuente que cínicamente la ha robado en tres ocasiones en ese lapso de tiempo. Corría el año 2014 y fue visitada por primera vez en el negocio ubicado en la calle Colón, esquina con degollado, por este delincuente, que ahora fue captado en video. Pues entró como un cliente normal, le di información, me fue haciendo hacia la esquina de aquel lado, me empujó, me aventó y me amagó las manos. Me quitó el celular en esta ocasión y dinero en efectivo que de verdad ahorita no recuerdo. Pasaron los años y este ladrón decidió regresar, pero no una, sino dos veces más, aprovechando que era domingo, un día inhábil para poder cometer sus fechorías. Tuvo el descaro, el cinismo de venir dos veces, uno a las ocho de la noche del domingo, y en esa fue la primera vez que se llevó el diablito, que es mi herramienta de trabajo, el frigo bar, dentro del frigo bar, llevo mucha talavera, mucha decoración. Al ver que el robo fue muy sencillo, decidió regresar. Tuvo el descaro, el cinismo de que volver a las cuatro de la mañana para ver qué más se le ofrecía al señor llevarse. Y a las cuatro de la mañana se llevó una caja grande con pertenencias personales, con otra vez artesanía, muchísima artesanía y lavabos grandes, medianos. Las cámaras de seguridad fueron de suma importancia para dar a conocer el rostro del delincuente. El delincuente ingresó por esta puerta, posteriormente comenzó a dar algunos pasos en este negocio, el cual comenzó a observar, metió sus manos, sacó algunos documentos de este escritorio, para posteriormente visualizar un frigo bar que se encontraba aquí. Sí, cínicamente fue por un diablito perteneciente a este local, sube el frigo bar al diablito y posteriormente sale y huye con el motín, con rumbo desconocido. Adriana García dijo que la policía ya ha acudido al lugar para tomar nota del robo, sin poder dar con el paradero del delincuente. Si usted lo reconoce o ha sido víctima de este ladrón, comparte esta información y denúncielo a las autoridades. Pues ahí está el rostro de este ladrón, si usted lo reconoce, por favor comuníquense. Ahí está el cinismo de este señor y también el saberse impune, que está libre del abrazo de la justicia y de las autoridades. Aquí en la capital, el Congreso de la Ciudad de México aplazó la discusión del dictamen que despenaliza el aborto en cualquier fase del embarazo. Primero se va a abrir un diálogo con la sociedad civil y más adelante se va a votar. Sin embargo, no se han establecido las fechas, ni tampoco las mesas de diálogo, ni la discusión en el pleno. La decisión de la bancada de Morena de ampliar la discusión se debió a las protestas de organizaciones por vida y también el comunicado del Episcopado Mexicano. Hoy, activistas feministas se manifestaron afuera del Congreso Capitalino. Aquí están las imágenes. Al final, el tema de la autonomía propia, porque una es la que engendra, una es la que corre el riesgo. Uno va a provocar que se deje de criminalizar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar por el simple hecho de decidir sobre su propio cuerpo. También, ¿qué vamos a provocar con esto? Que se elimine el delito de aborto va a significar que el personal de salud va a poder ejercer sus funciones y su trabajo en condiciones de libertad, de dignidad y de justicia, principalmente para el personal de salud. Otra es que también, pues, tenemos que considerar al aborto como un servicio esencial de salud, tal y como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema, en términos generales, ¿qué plantea esta reforma? Pues miren, la iniciativa contempla reformar el Código Penal de la Ciudad de México para que se elimine totalmente el delito de aborto, ya que en su artículo 144 dice que se puede abortar, pero solo hasta las 12 semanas de gestación. Entonces, si se aprobara esta reforma, el aborto dejaría de ser un delito y se le reconocería como un servicio de salud para todas las mujeres. Y miren, mucho ojo, ¿eh? Desde que comenzó este debate, a veces, pues, se confunde la palabra despenalizar con legalizar. Pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí se los vamos a explicar cómo no. Despenalizar implica quitarle la pena o el castigo. Esto significa que el aborto ya no sea considerado como un delito y, por lo tanto, se elimine del Código Penal. Mientras que legalizar implica que el aborto esté regulado por leyes y su práctica esté garantizada bajo condiciones seguras y dignas. Ahí está la diferencia entre legalizar y despenalizar. Vámonos rápidamente a la información internacional. Esta mañana, Claudia Sheinbaum habló por teléfono con Donald Trump. En sus redes sociales, la presidenta informó que la llamada con el virtual presidente electo de Estados Unidos fue cordial. Detalló que platicaron de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos los próximos años, momentos antes, en Palacio Nacional. La mandataria comentó que ya habrá momento para platicar con él personalmente y abordar los temas de la agenda bilateral. Y bueno, ante este triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el peso se recupera. Este 7 de noviembre se amaneció con un cambio menor a 20 pesos por dólar, de acuerdo a datos del Banco de México. Está en 1982 en algunas casas de cambio. Y la sorpresa no solo fue el triunfo de Donald Trump, sino lo aplastante que fue. Los latinos fueron pieza clave para este triunfo, aunque ustedes no lo crean. Muchos de ellos confían en un cambio con el regreso de Donald Trump. Todos mis hijos, tengo seis hijos nacidos aquí, todos apoyaron a Donald Trump. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos tienen la idea de que él va a mejorar estos cuatro años. Comerciantes mexicanos en Las Vegas esperan con ansias el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Tienen la esperanza de que haya un cambio para los próximos cuatro años en Estados Unidos. Ahora estoy feliz de que está de vuelta, ¿sabes? Así que podemos llegar, ¿sabes? Las cosas van a ir. Ahora mismo todo es muy bueno. Que no hay que escatimar nada, más que seguir adelante y seguir trabajando como latino y como comerciante. Seguir adelante y que nos ayude. Muchos de ellos apoyaron al magnate, pues dicen han tenido dificultades económicas con el gobierno de Joe Biden. Pese al discurso anti-inmigrante que Donald Trump ha manejado y el miedo que tienen algunos migrantes mexicanos en Estados Unidos, hay quienes están seguros que este segundo mandato de Trump será diferente. Siento más seguridad también en el aspecto con lo de la seguridad de inmigración, para que se queden más a las personas, cómo está su estatus migratorio, tener un poco más de control. Yo creo que él va a ser diferente ahora esta vez, porque ha visto que el voto latino lo apoyó. Y no creo que él vaya a quedar mal con el latino. Pero no todos los latinos piensan igual. Él tiene que buscar el apoyo latino y si quiere estar bien, pues va a poder y nos va a tener que ayudar a mucha gente que lo necesita. Y así como lo estábamos platicando ustedes y nosotros, el voto latino fue definitivo para que Donald Trump regresara por segunda vez a la Casa Blanca. Según datos de NBC, el apoyo de los latinos al magnate fue de 45%, lo que representa 13% más que en otros entre los candidatos presidenciales republicanos. Por su parte, Kamala Harris obtuvo un 53% del voto hispano, muy por debajo de lo conseguido por Joe Biden, Hillary Clinton y Barack Obama. Más adelante les tenemos la historia de Alma, una pequeñita palestina que junto a sus primos y hermanos pide la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum para venir a México y poder salir de Palestina, de toda esta terrible guerra que están sufriendo por allá. Hablamos con su tío para que nos contara la historia y nosotros aquí les vamos a contar todos los detalles al regresar a esta pausa comercial. No se vayan, es muy breve. Ayer les mostrábamos esta terrible agresión. Se acuerdan, miren, afortunadamente este abuelito está sano y salvo. En unos minutos le cuento toda la información. Ya son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Tras dos meses en caída, la inflación repuntó durante octubre, se ubicó en 4.76%. Esto afecta al precio de productos como el nopal, la papaya y el tomate verde. Además, en la violencia de Sinaloa, hombres armados le robaron su camioneta al diputado local Sergio Torres, esto muy cerca de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán. Además de este robo, otro vehículo del gobierno estatal fue robado en la carretera de Culiacán a Mazatlán. En más información, usuarios del Centro de Transferencia Modal de San Lázaro denuncian que el comercio informal se ha adueñado de vialidades y accesos. Acusas que se instalan tanques de gas para cocinar poniendo en riesgo al menos 240 mil trausentes que transitan diariamente por esta zona. Banco Multiva presentó Oigan, ya les venía hablando de esta pequeñita de Alma, una niña palestina que vive en Gaza y quien busca la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum para sacar a su familia de esta terrible guerra. Esta es su historia. Soy Alma Aved de Gaza. Esta es mi familia. Mis hermanos Kamal, Amir, Anas y Carmen. Mis primos, Mural, Kinal y Muhammad. Por favor, mi resistencia, Claudia Sheinbaum, salvanos. Por favor, México, salvanos. Ella es Alma, una niña de 12 años que junto a sus primos y hermanos pide a la presidenta Claudia Sheinbaum su ayuda para poder salir de Gaza con su familia y llegar a México como refugiados. Tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 a Tel Aviv, los bombardeos de Israel se intensificaron. De acuerdo con la familia de Alma, esto provocó que tuvieran que desplazarse, pues su casa quedó destruida. En México, migración. Y como ahora ya nos dieron. Rubio, residencia, virulenta. Imagen Noticias platicó con el tío de Alma, Shadi, quien llegó a México como refugiado en 2018 y busca en nuestro país el apoyo para sacar a su familia, lo cual se ha dificultado por la guerra. Estoy pidiendo al presidente Claudia Sheinbaum para que me pueda ayudar a mi familia, a salvar mi familia. Es muy complicado sacar a su familia por problemas de la guerra. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados concedió ya el refugio a 15 familiares de Alma, pero no han logrado salir por el bloqueo en Gaza y la falta de recursos económicos. Además, buscan que les den el refugio también a las mamás de Alma y de sus primos. Actualmente, 18 integrantes de la familia Abed viven el terror de la guerra en Gaza, por constantes bombardeos y la carencia de alimentos y servicios básicos como el agua. Algunos enfrentan un grave riesgo de desnutrición y han presentado enfermedades y síndrome postraumático. Estaba buscando a alguien, una persona diplomática, quería apoyar a mi familia, no por mí, por niños. Shadi y Alma siguen en pie de lucha, pero continúan en espera de una respuesta del gobierno mexicano. Por favor, México, Salva, nos decía Alma, precisamente mañana es su cumpleaños, cumplirá tres añitos y lo pasará entre la guerra y su deseo de salir de Gaza y llegar a México para iniciar una nueva vida. Mañana le presentaremos más de esta entrevista a su tío. Mientras tanto, feliz cumpleaños, Alma. Mientras tanto, también vamos contigo, mi querida Adriana Treviño. Tú nos tienes más información acerca de Rafael. Buenas tardes, vamos contigo. Así es, Iram, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Yo les platico que, como ya les adelantaba el día de ayer, Rafael tocó tierra en Cuba como un huracán categoría 3. La isla nuevamente se encuentra sin servicio eléctrico. Apenas hace dos semanas enfrentaron el embate de Oscar, que los dejó varios días sin luz. Y Rafael hizo un cambio de dirección hacia nuestro país. En estos momentos es categoría 2 y se ubica sobre el Golfo de México. Su circulación provocará lluvias en Yucatán, Quintana Roo también, además de oleaje elevado. La próxima semana podría acercarse a Veracruz o a la sonda de Campeche como tormenta tropical, por lo que se mantiene muy en alerta. Y nosotros aquí le estaremos informando. En otra información sobre el Pacífico está la depresión tropical. El 14 se ubica a más de 500 kilómetros al suroeste de Guerrero y Michoacán, sin tener efectos en nuestro país. Este fin de semana se espera que se disipe lejos de costas nacionales. Y en más información, como aquí le hemos contado, este adulto mayor está vivo y de regreso en casa. Hoy platicamos con él, se llama Cesario Padro, y nos contó que no es la primera vez que es agredido por el sujeto que vemos en este video. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Sí, de la boca me siento mal, un poquito, un poquito chueco, por eso le hablo así. Sí me pasó eso que, según eso él al vino, digo él, la persona, la que está dolida, es porque le quitaron el trabajo. Sí, estamos trabajando ahí, él también. Y lo agarró despidado. Ya estamos de vuelta con más información. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, los sellos en el Estadio Azul y la Plaza México ya fueron retirados. Aquí le contábamos que fueron clausurados por la molestia de los vecinos, quienes estaban hartos, hartos de toda esta situación. Vean nada más. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Que el gobierno nos apoye, ¿no? La alcaldía y el gobierno de la ciudad se den cuenta del lugar en el que vivimos y que vivimos secuestrados. Los vecinos de las colonias Ciudad de los Deportes y Nápoles en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México están hartos de los franeleros que hacen su agosto en las calles por los eventos en la Plaza de Toros y el Estadio Ciudad de los Deportes. Ambas colonias se vuelven prácticamente un estacionamiento con autos sobre la banqueta o hasta en triple fila. Por ejemplo, mira, ve esta moto, se fue a los tacos y ¿dónde la pone? Uno les dice, oye, pues van a salir, que me esperen. Y aunque las autoridades acordonen las calles para impedir que pasen los autos, los franeleros hacen de las suyas. Pero eso no es el único problema. Es el ambulantaje, es la basura que generan, literal las calles se convierten en baños públicos, se convierten en cantinas. Y entre copa y copa, los aficionados hacen de las calles aledañas baños al aire libre y repositorios de basura. ¿Se puede beber en vía pública oficial? ¿Y por qué nadie los detuvo? ¿Y dónde estaban? No hay nadie, nunca. O que los aficionados se agarren a golpes. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Nosotros los vecinos estamos aquí junto donde fue el atentado de los muchachos. No viene ningún oficial, ninguna patrulla. Los vecinos no pretenden que se cierre la Plaza de Toros o el Estadio Azul. Dicen que solo quieren que los visitantes no se apoderen de su barrio. No culpamos al estadio ni culpamos a la plaza. Aquí la cuestión es, vive y dejen vivir. Y bueno, sobre todo este tema, estas fueron las condiciones para que la repertura de estos recintos se diera. No se podrán hacer dos eventos el mismo día, primero. Después, empresarios deben contratar seguridad y promover el uso de estacionamientos públicos. Ninguna actividad puede terminar después de las 11 de la noche y se tiene que limpiar toda la zona. Para los conciertos se deberá presentar el programa de protección civil con 10 días de anticipación. Así las condiciones para reabrir estos recintos. Vamos a pasar a otros temas porque estudiantes del Colegio Romera desarrollaron un gran proyecto de robótica que busca salvar a las abejas de calabaza y apoyar así a la seguridad alimentaria en nuestro país. Para hablarnos de este gran proyecto, tengo aquí a estos tres genios de este proyecto llamando Brickby. Están con nosotros Amalia de Luna, también tenemos a Alexander Glogovsky y a Bruno Bianciotto. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? ¿Contentos? Sí. Oigan, háblenme de este proyecto. ¿Por qué salvar a las abejas, Amalia? Cuéntame. Mira, pues vamos a salvar a las abejas y también a nuestra alimentación en México y en todo el mundo en sí, porque cuando hay un momento donde las abejas se extingan o desaparezcan, también nosotros, nosotros como humanos, el mundo en sí va a desaparecer porque ya no va a tener polinización, no va a tener oxígeno, no va a tener nada. Dependemos totalmente de las abejas los humanos. Dependemos de las abejas y de las plantas. Es correcto. Y por eso han creado estos dos robots. Por ejemplo, esta, Alexander. Cuéntame, ¿qué hace este robot que tenemos aquí? Bueno, este robot se llama Abejorro, es parte de nuestro proyecto Brickby. Y lo que va a hacer él es que con este limpio pipas que tiene aquí, que se mueve mediante un motor mediano, va a polinizar las plantas, recolectando su polen y pasándola de flor a flor. En este caso, usaremos una línea de flores hembra, macho. Las pasará de flor en flor y así lograremos que se polinizen y se reproduzcan. Ok, qué padre, está muy bien. Y este de acá, Bruno, ¿cómo funciona? Cuéntanos, ¿cómo se llama este? Bueno, este robot se llama Brixuela y tiene dos sensores distintos. El primero es de temperatura, que es este palo de metal, que va a bajar y subir por medio de este motor grande y estos engranajes, así como se puede ver. Ajá. Y en la parte de abajo contiene una pinza con la que va a agarrar las plantas y las va a empezar a cuidar. Ok. Tras bajarle el sensor de temperatura, va a decidir si llevarlas a la luz o al agua. Y vienen de ganar un premio importante, se están preparando ya para el otro. Alexander, cuéntame rápido de eso. Bueno, acabamos de ganar el tercer lugar a nivel mundial en Italia. Ajá. También ganamos el segundo lugar en el Nacional de México, de todo México, y primer lugar en el Regional de Querétaro. Perfecto, pues les quiero agradecer mucho que hayan venido con nosotros. Muchas felicidades y sigan trabajando en estos proyectos tan increíbles que están haciendo. Felicidades. Gracias. Continuamos con más información. Pues bueno, gracias muchachos, gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en Punto de la Duda de la Tarde con más información. Y mi querida Cristal Aarón, les mandamos besos y abrazos. Que tengan una excelente tarde. Coman rico. Nos vemos mañana. ¿Por qué hablas así? Porque el pozo está sabroso.